Le han hecho llorar y creo que le han pegado Vale, pues en 5 minutos tendrá los padres ahí para asistir O sea, las personas que han raptado a Adrián van a venir a buscarlo Pero, ¿quién es ese? No hay nadie, fijaros que literalmente es la noche Vamos a salir porque no hay nadie, no hay absolutamente nadie Puede que sea una trampa Puede ser el hater, puede estar volviendo el hater La verdad es que claro, o sea, aquí no hay nadie y de repente puede salir por ahí Pero bueno, da igual, vamos, venid conmigo Son las 3 de la maldita mañana 3, 2, 1, ya ¡No! ¡No! ¡Adrián! ¡No! 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 ¡Adrián! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Que el niño estaba desaparecido 4 o 5 días ¡Qué cojones! ¡Adrián! ¡Adrián! Está literalmente súper mega ultra sucio ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Adrián, ve un abrazo y pasamos para arriba! ¿Vale? ¿Has venido solo? ¿Has venido solo? ¡No! ¡Qué cojones! ¿Qué te han hecho los papis? Vámonos ya, literalmente, vámonos ya ¿Están aquí, no? ¿Están por aquí? ¿No? ¿Te han pegado? ¿Te han pegado, Adrián o no? ¿Te han pegado, dices? ¡Qué cojones, tío! Quiero que absolutamente todo el mundo, literalmente, se suscriba Que sí, Adrián, 100% va a venir la policía Así que, por favor, mafia rosa ¿Veis este botón rojo por aquí? Pues, pam, 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 pam Reventar absolutamente todos los botones rojos Porque más del 50% de la gente no está suscrita Y os tenéis que suscribir Pueden ir ahí abajo, suscribiros al canal Porque solamente queda esta cantidad de suscriptores Para superar a Cristiano Ronaldo Y antes de que acabe el año Hay que superarlo súper fácil, súper sencillo Y ahora, Adrián, tú nos vas a contar absolutamente todo De dónde estabas, ¿vale? Vale Ari, se acaba de ir a la habitación Vamos a dejar justamente a Adrián por aquí Y vamos a preguntarle absolutamente todo Adrián Agua ¿Qué quieres? ¿Qué? Agua ¿Agua? ¿Estás cansado, no? O sea, fijaros, está, literalmente, mirad Fijaros, manchado por ahí Adrián, ¿quieres agua? Sí Vale, pues vamos a por agua, ¿vale? Vale, Adrián Nosotros vamos a tener que hablar contigo No sé a dónde se ha ido Ari, ¿vale? Esa es una gran pregunta ¿Por qué tiene manchas en la cara, tío? Vale, pues está Oliver y Ari por aquí Ven, Adrián Ven un segundo Fijaros lo que le han hecho a sus malditos padres Está literalmente súper, súper ¡Ojo! ¡Nacar! ¡Dándole agua! ¡Agua! ¡Eh! Adrián tiene muchísima sed Después de todo lo que han hecho sus padres Fijaros en esta puta locura Le han hecho llorar y creo que le han pegado ¡Buah! ¿Estás bien ahora, Adrián? Sí ¿Estás bien? ¿Atra culpa? Vale Sí, la sé culpa ¿Te han hecho daño? Sí Mira, 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 mira Adrián, las personas que te han secuestrado en el local ese ¿Te han hecho daño? Sí Es que fijaros la maldita cantidad de... ¿Me está llamando alguien? Me está llamando la maldita policía Vale, ahora mismo vamos a salir a hablar con la policía Vale, chicos, 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 chicos Adrián acabo de volver La policía no se puede entrar De que ahora mismo Adrián ha vuelto, ¿vale? Es verdad, es verdad Sí, ha venido solo Y por eso la policía no puede saber de que tú estás aquí, ¿vale? No puede saber la policía de que estás aquí, ¿vale, Adrián? Fijaros que ha venido la maldita puta policía Me cago en la leche Y tenemos que salir a hablar Fijaros que es que... ¡Aaah! Vale, Naka, cien por cien tienes que salir tú a hablar Pero no, no Cien por cien Porque está la maldita policía ahí Y yo no puedo salir Imagínate que han venido con la maldita orden judicial Para entrar a la casa Y saben que hemos recuperado a tu niño Imagínatelo Vale, pues entonces yo voy a decirle Que como que se duerma por si entra la policía Que se duerma Toma, toma Dale, dale, dale Chicos, la verdad que tengo muchísimo miedo de la policía Porque realmente es un follón lo de Adrián Espero que salga bien todo Y que realmente no pase nada, tío Vamos, Adrián, dame la mano Tienes que fingir como que estás durmiendo, ¿vale? Bebe agua y te pones a dormir Fue, que rabia, tío Que me va tan rápido Es que no puede enterarse la policía De que está Adrián Vale, ya está, pero no podemos entrar Creo que tienen ya la orden judicial Ahora vamos a jugar, ¿vale? Claro, si la policía tiene la orden judicial Y entra y ven que el niño está durmiendo Obviamente no lo van a despertar Entonces, ahora mismo, ¿vale? Se vamos a quitar Cuidadito, cuidadito Las zapatillas, ¿vale? Hola, señora gente Buenas noches Buenas tardes Hemos visto que el niño ha estado solo por la ciudad Y que hemos revisado varias cámaras Y nos habíamos agregado Sí, sí, el niño ya está en casa Está sano y salvo Mira, yo te explico el juego, ¿vale? El juego es el primero Que se duerma Yo primero ¿Vale? Entonces quieres ganar el premio, ¿vale? Dale, quítate la zapatilla Yo, yo, yo No, no, sí, yo también Yo también Tú no, tú no, Adrián Tú no vas a ganar Vamos a hacernos los dormidos, ¿sí o no? Lo único que necesitamos saber es si el niño está bien Porque hemos visto que estaba solo por la ciudad El niño está bien Lo que pasa es que ha venido con síntomas de... Como de agresión, ¿no? De que alguien le ha pegado O alguna cosa Y no lo sabemos exactamente Pero Arta ya lo ha puesto a salvo Vamos a hacer la he dormido Y la Adrián no No, no, pues ya está yo también Aria, venga, métete Porque si no... Es que no vamos a ganar el premio, Adrián ¿No quieres un premio? ¿En serio? Que fijaros que está totalmente como... No como un mudo Pero sí que está haciendo cosas como súper raras Porque está la policía afuera Saber lo quiere la maldita policía Adrián Adrián No, no hemos visto nada Simplemente el niño llegó No sé cómo Arta lo vio Y bueno, lo entró a casa Pero al final y acabado Solo no tuviste la custodia del niño Yo no sé exactamente lo que hace falta o no Pero nosotros lo estamos cuidando Y eso lo lleva a Arta Adrián, yo ya te estoy haciendo hueco, ¿eh? Sí, sí, sí Nosotros nos vamos a dormir No sé lo que quieres hacer tú, pero... Vamos, nosotros nos ponemos a dormir Y el lobo va a entrar Y a mí no me va a comer A ti sí, ¿eh? No Ah, pues entonces, vamos, vamos ¿Vienes con nosotros? Sí, vienes con nosotros Perfecto Pero para eso hay que quitarse los zapatos, ¿no? No Vale, pues no te quites los zapatos Perfecto Simplemente, mira Aquí tienes el cojín, ¿vale? Aquí tienes el cojín Tú métete a dormir Ahí está, ahí está Nosotros, tú y yo Estamos dormidos, ¿verdad? Estamos dormidos Yo lo siento mucho, pero tenéis que sacar al niño y ya da Es una cosa que lleva a Arta Se lo vuelvo a repetir Y es una cosa que no le puedo decir Porque usted no viene tampoco con ninguna orden Por mucho que sea policía No puede llevarse al niño Hace cinco o seis días ya le avisé a Arta Que dentro de una semana vendríamos a llevarnos al niño Y a ver, después de la situación peligrosa Quería notable llevarlo al hospital Por los síntomas que presentan No, pero... Las remisiones de los padres No, pero el niño está ya bien Ya lo hemos curado Tenía, a ver, tenía síntomas Pero eran síntomas de daños leves No eran síntomas muy graves Entonces, si no lo hubiésemos llevado al hospital Yo a usted no le puedo dar a un niño Cuando a Arta ya lo ha apadrinado Y ya está tranquilo en casa durmiendo De hecho, yo no puedo ahora sacarlo de ningún sitio Ahora, hacer como que cerráis los ojos, ¿vale? Y nosotros nos vamos A ver si está el lobo, ¿vale? ¿Adriá? Shh, silencio ¿Te quedas aquí? Un segundo Ahora volvemos, Adriá Un minuto, ¿vale? Quédate aquí, ¿eh? Vácar está hablando con la maldita policía Vamos a ver lo que está diciendo Por favor, cálgame al niño ya Si quieres, hablo con Arta Y bueno, usted habla con él Y ya está Yo no puedo hacer nada más Yo hablo con Arta Avísale, Arta, que salga a hablar, tía Vale, yo le aviso Ahí está, Adriá Creo que los ojitos cerrados Mira, fijaros que está como haciéndose el dormido Muy bien, Adriá Chocas a esos cinco Chocas a esos cinco Sigue haciéndote el dormido Perfecto, perfecto, perfecto Vale, hay que echar a la policía Tengo que salir a hablar con la policía, ¿verdad? Es que ya está muy enfocado Fijaros ahí la policía, tío Me cago en la puta Tío, como se lleven al niño, tío Quiero que absolutamente todo el mundo se suscriba al canal Por la buena locura Eh, hola, buenas, señor agente Hola, buenas ¿Está bien el niño? Sí, está perfecto Vale, si el niño necesita ser entregado ya al hospital Para hacer una inspección médica ¿Le llevaré yo mañana al hospital? Hay que llevarlo ya Bueno, se lo haré yo mañana a mi coste Imposible, tiene que ser ahora El niño está durmiendo ahora mismo Levanta al niño y nos lo da Yo lo siento mucho, señor agente Pero sin orden Yo no voy a levantar al niño que ha estado pasando un infierno Y me va a dar absolutamente igual Lo que usted diga sin la orden No tenéis absolutamente nada Pues no te preocupes Que mañana mismo a primera hora Venimos con la orden de la impudición Pues perfecto Muchas gracias O sea, ¿qué cojones que se quieren llevar a Adrián con la maldita orden? ¿Están dando la vuelta para irse? No, se van, se van, se van, se van, se van Se van, se van, se van Perfecto, perfecto Creo que Adrián definitivamente se ha dormido Y efectivamente, mafia rusa Adrián está ahora mismo súper dormido Nosotros vamos a apagarle la luz de silla Que aún queda con la galaxia, ¿vale? La policía se acaba de ir Pero mañana le tendremos que entregar el niño a la policía Y seguramente desaparezca para siempre ¡Adrián! ¡Una araña de Halloween! ¡Va por ti! Mafia rusa, Adrián ya se acaba de despertar De hecho, ha estado reventando un coche A ver, sinceramente creen que Adrián está haciendo cosas muy, pero que muy raras Venga, reventan el coche Adrián Dios, Dios, Dios Pero la cosa es que ahora mismo está la policía fula Vale, vosotros quedaros aquí que yo tengo un asunto pendiente, ¿vale? Y otra cosa que tengo que enseñaros es que literalmente durmiendo se nos había caído el aire Sí, sí, o sea, ya me diréis vosotros cómo se nos cae literalmente el aire en una casa Pero es que está todo el suelo reventado Fijaros la reja del aire que también se ha roto, tío De verdad, somos la peor casa de youtubers en general que pueda haber Que se nos cae el maldito aire Que ya no tenemos aire para respirar, vamos a morir Así que, Mafia rusa, suscríbelos al canal porque vamos a hablar con la policía ya Hola, buenas señores, gente Con cuidado, por favor, que esta madre se va a quedar reventada por lo del gato Buenas, señores, gente, dígame Buenas, ¿llevaste al niño al hospital? Sí, está todo perfecto Se acaba de despertar a hacer nada tres horitas y está perfecto Necesito ver al niño para ver que está bien ¿Cómo creo tu palabra? ¿Da un papel o algo que justifique que te has sido el médico? No te preocupes que ahora veo a Adrián que baje conmigo, ¿vale? Venga, Mafia rusa Tenemos que sacar a Adrián para que lo vea a la policía Y obviamente, pues no puedo grabar a la policía porque es un multón de 40.000 euros Y tampoco es plan de tirar 40.000 euros a la ventana ¿Qué día tan malo hace, tío? Se nos cae la ventilación Está lloviendo ¿Qué más, por favor? A ver, Adrián Que tenemos que salir a hablar con la policía ¿Cómo que hablas con la policía? Sí, lo quieren ver a Adrián los de la policía, ¿vale? Ari, lo siento muchísimo, pero Adrián y yo tenemos que ir Adri, ¿no quieres ir? No No quieres ir, perfecto Bueno, pero es lo que hay, es lo que hay Sí, pues es lo que hay Adrián Vale, Adrián Cuidado que está lloviendo, ¿vale? ¿Te gusta la lluvia a ti? Sí ¿Te encanta la lluvia a ti? Vale Vale, cuidado, cuidado, Adrián Que te cojo con mi mano reventada Pero bueno, es lo que hay ¿Estás bien? Pues aquí está el niño, señor agente Vale, déjame a mí Y si no quieres tener problemas Voy a hablar un poco Se ha puesto... ¿Ves que no quiere ir con usted? Vale, pero usted no se puede ir de aquí Quiero hablar con el niño Adrián, tú simplemente te quedas aquí, ¿vale? Que te va a enseñar el chico unas cosas, ¿vale? Y ya está, ¿vale? Vale, pues en cinco minutos vendrán los padres a buscar a su hijo ¿En serio? O sea, las personas que han raptado a Adrián Van a venir a buscarlo No hay ninguna prueba de creación Vale, pero es aquí con el niño A ver, Ari Te tengo que comentar una cosilla Así que creo que es mejor que... ¿Y Adrián? ¿Dónde está Adrián? Que te levantes, ven A ver, Ari La policía está fuera Sí Se supone que ellos tenían que llevar por la noche a Adrián al hospital Pero al final lo llevamos nosotros por la mañana Y entonces ha venido policía y se ha quedado con Adrián En plan, están ahí fuera Y dice que en cinco minutos vienen los padres No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Ari, no están todavía los padres Y es inútil hablar con la policía ahora Porque está ahora mismo súper cabrea Para, Ari, para Párate, párate Oliver, díselo tú Ari, para, ven Ay, no, ven, harta A ver, ¿qué quieres decirme? ¿Qué es lo que quieres, Ari? Ata, si van a venir los padres lo tenemos que sacar de aquí Ya lo sé, Ari, ya lo sé Ya lo sé Que ya lo sé Es lo mismo que le he dicho al policía Y dice Buah, no sé qué No hay pruebas de que no lo haya en esto Por lo cual, ahora mismo tenemos que bajar Y simplemente coger a Adria y meterlo dentro Vamos, va, vale Ya estamos yendo, Adria A ver, señor policía Adria, ¿qué te quieres, quedar con el policía? A ver, Adria ¿Qué te quieres, quedar con el señor policía? Con él ¿Te quieres quedar con él? ¿En serio? Pues nos vamos Vale, ya lo habéis escuchado Así que iros Pero nos vamos a su padre Adria, ¿en serio te quieres ir con tus padres? No, ¿verdad? ¿Y tú te quieres ir con un policía súper extraño? ¿Sí? ¿Te quieres ir con un policía súper extraño? ¿Y dejarnos abandonados a mí y a Ari? ¿En serio? O sea, ¿prefieres a un policía antes que a mí y a Ari? ¿Sí? Sí ¿En serio? Entonces tú ahora mismo te irás con la policía Y nosotros, pues nunca te volveremos a ver ¿Sí? Vale ¿Vale? ¿Eso es lo que quieres? Yo no sé, iros para adentro Vámonos ¿Vienes conmigo, Adria, sí o no? ¿Sí? Sí Vale, perfecto Vale, Ari, mételo ya Mételo ya para adentro Mételo ya para adentro Sí, sí, sí Voy yo, voy yo, voy yo Un segundo, un segundo, Adria, ¿eh? Un segundo Señora gente, yo lo siento mucho Usted perfectamente sabe Que los padres Fueron los culpables De la desaparición del niño No hay ninguna prueba Y volveré con la orden judicial Y con los padres Me parece muy fuerte lo que están haciendo Así que no hay nada más Usted vuelva con los que quiera Con la orden judicial que quiera Y después ya hablamos Volveré, volveré Sé perfectamente Y sé que usted no es tonto Vi que han sido los padres Me cago la puta, tío Me cago la puta Padre mía Que se está liando aquí, tío La que se está liando aquí Mételo dentro Que está lloviendo Adria, 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 Adria Cuidao, cuidao No te caigas A ver, Adria Cuidao con la ventilación Y cuidado con absolutamente todo A ver, Adria ¿Qué es lo que te ha dicho el señor policía? ¿Te ha dicho que te vayas con los padres? Sí ¿En serio? ¿No te quieres ir, no? No Vale Pues Mafia Rosa Creo que después de la escapada Literalmente de Adria Solo a las 3 de la mañana Creo que es hora de finalizar este vídeo Muchísimas gracias por todos Por ver el vídeo Suscribiros al canal Dale un pedazo de like Y nosotros Seguiremos cuidando Del pequeño Adria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!